Shakira, ¿se dará una nueva oportunidad en el amor? Por favor, un poco de respeto. Ok. Como nunca antes, Shakira rompió el silencio y frenó a un periodista que le hizo incómoda pregunta frente a sus hijos. La cantante no se contuvo y respondió por primera vez a los interrogantes de los paparazzis. Desde hace varios meses, Shakira se robó las miradas de millones de personas en el mundo debido a los radicales cambios que hizo en su vida. La famosa cantante tomó cartas en el asunto tras su ruptura sentimental y decidió empezar de cero junto a sus hijos en Miami, Estados Unidos. Shakira ha cautivado a todos con el nuevo semblante que plasmó en su realidad, dándose la oportunidad de disfrutar de planes deportivos y sociales a los que posiblemente dejó de acudir en el pasado. La barranquillera, sin duda alguna, renació y retomó su camino. Sin embargo, uno de los temas que más interés despertó en la prensa internacional y los usuarios de redes sociales fueron los rumores sobre los supuestos romances que tendría Shakira con otros famosos. Lo interesante es que los periodistas no se han quedado con los brazos cruzados y recientemente decidieron recurrir directamente a la fuente principal de la historia, Shakira, tratando de saber más detalles de estos rumores. Los reporteros abordaron a la cantante en una de sus apariciones y lanzaron preguntas que terminaron desatando su molestia. Por primera vez, Shakira reaccionó a los interrogantes que le hicieron los periodistas tras su viaje por Europa. La colombiana llegaba a Miami junto a sus hijos cuando vivió un incómodo y molesto momento en el aeropuerto. Aquí fue sorprendida por el periodista Leonel Allegues. Según quedó registrado en un video, la artista iba caminando en compañía de Milan y Sasha hacia un auto, cuando las cámaras y micrófonos se acercaron a ella. Shakira solo sonrió y guardó silencio, hasta que el reportero mencionó un tema con el que ella no estuvo ni siquiera un poco de acuerdo. Shakira, quien iba con un atuendo gris y lentes oscuros, manifestó lo incómoda que estaba. La cantante pidió prudencia, teniendo en cuenta que Milan y Sasha no tenían por qué aguantar esta presión. Y no era el momento o la situación para lanzar estos interrogantes. Esta sería la primera vez que Shakira reacciona de esta forma a comentarios o preguntas de la prensa, ya que por lo general, la colombiana opta por seguir derecho o ignorar los temas que mencionan sobre su vida personal y privada. Hasta aquí este video. Recuerda que si aún no te suscribes a nuestro canal, ve a darle clic al botón y activar la campanita. No olvides de darnos tu comentario y compartir con tus amigos y familiares. Esto fue una entrega más de Entretenido TV. Hasta pronto.